Hola que tal amigos, como estan? Que les parece mi ultimo proyecto? Este igu ovulador a tamaño natural Mas de 3 metros y medio de largo Si? Todo un proyecto, la verdad que todo un reto Mira lo tuvimos que colgar aqui en la azotea Porque no cabe en otro lado Ok? Espero que les guste, pues lo hice con mucho cariño Lo hago con mucho profesionalismo Trato de ponerle el mejor empeño posible La verdad que creo que quedo algo fantástico Quiero agradecer también a todos aquellos que les han dado like A mis videos en Youtube Que por cierto, para los que me han preguntado Es Toica Props 1 Por favor, inclusive inscribete en mi Allí en mi canal, para que veas mas de 100 videos Y todos los proyectos que voy subiendo Poco a poco, ok? Muchas gracias, feliz año 2014, Toica Props